Yair, venga para acá un momento, la plata que me pidió para el regalo de su novia. Uy, muchas gracias jefe, que amable, que lo bendiga. Ok, bueno. Cuando te pedía, me dieras cariño, de mí te burlabas. Cuando te buscaba, para que me amaras, siempre me ignorabas. Tú me descuidaste, porque al fin de cuentas, yo no te importaba. Nunca imaginaste, que al pasar el tiempo, las cosas cambiaran. Y ahora que regresas, vienes a buscarme, pero ya no hay nada. Te dejé de amar, no quiero regresar jamás contigo. Tú nunca mereciste mi cariño, te pido por favor no insistas más. Te dejé de amar, hoy me arrepiento de haberte querido. Lo siento, pero ya te eché al olvido, no quiero ni tu nombre recordar. Chair Castro, canta con orgullo. Chair Castro, canta con orgullo. Chair Castro, canta con orgullo. Cuando te buscaba, para que me amaras, siempre me ignorabas. Nunca valoraste, lo que quise darte, lo que te entregabas. Tan solo me usaste, y mis sentimientos, siempre lo burlabas. Y ahora estás pagando, por lo que me hiciste, no me importas nada. Te dejé de amar, no quiero regresar jamás contigo. Tú nunca mereciste mi cariño, te pido por favor no insistas más. Te dejé de amar, hoy me arrepiento de haberte querido. Lo siento, pero ya te eché al olvido, no quiero ni tu nombre recordar. No quiero ni tu nombre recordar. ¡Vá! Gracias por ver el video.